En la víspera y a unas horas de que los presidentes municipales asuman funciones, el gobernador Silvano Aureoles Conejo se reunió esta tarde con el presidente municipal electo de Morelia, Raúl Morón Orozco, quien tomará posición del cargo este sábado. Reunidos en casa de gobierno, el alcalde junto con su equipo de trabajo charlaron de los ejes en los que se trabajará de manera coordinada con el gobierno silvanista. El mandatario estatal refrendó todo el respaldo al gobierno local entrante y aseguró que su gobierno seguirá teniendo las puertas abiertas a todos los sectores y ayuntamientos. El gobernador aseguró que sumaremos propuestas, voluntades y esfuerzos para que Michoacán siga creciendo. Se acordó que en los próximos días se realicen reuniones entre ambos gabinetes en materia de seguridad, desarrollo social, obras públicas y movilidad, así como medio ambiente. Este sábado, los 109 de los 113 presidentes municipales y sus cabildos tomarán posesión de los cargos durante los próximos tres años, con excepción de los municipios de Nahuatzen, Charapan y Tingambato, quienes esperan el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para realizar elecciones extraordinarias. Y Cherán, debido a que se rige por el sistema de usos y costumbres, no se incluyen. Jasmine Ferreira, respuesta.